Autosasa Y con gusto le estaremos direccionando a nuestro distribuidor Exedy de la zona Hoy vamos a hablar sobre el funcionamiento del embrague ¿Cuál es la función de este sistema? El embrague se encuentra entre la caja de cambios y el motor Su función es transmitir y cortar el giro del motor hacia las ruedas a voluntad del conductor Ya sea para realizar los cambios de marchas o para arrancar o detenerse Ahí como vemos en la imagen podemos ver el funcionamiento del sistema de embrague Dice que cuando se acciona con el pedal de embrague o clutch Cuando este pedal no está accionado el motor está transmitiendo la fuerza a la caja de cambios Mientras que cuando el conductor está pisando el pedal de embrague El motor y la caja del cambio son independientes Recuerde que esperamos sus consultas y comentarios al facebook auto espacio sasa espacio s a O a nuestro email mercadeo arroba autosasa punto com ¿Cuáles son las funciones principales del sistema de embrague? Bueno una de las principales es amortiguar y filtrar las vibraciones producidas por el giro del motor a la entrada de la caja de cambios La segunda suavizar la puesta en marcha del vehículo haciéndola progresiva Y la tercera es disipar la energía liberada en las arrancadas y en los cambios de marcha Cualidades y beneficios de los conjuntos de clutch Exedy Primero que todo tienen mucha alta duración y esto produce mucho ahorro porque son de muy alto kilometraje También un beneficio que le da al conductor es la suavidad y confort al accionar el pedal o los cambios Y también su bajo costo de mantenimiento con relación a su procedencia que es de tecnología japonesa Recuerde que esperamos sus consultas y comentarios a través de nuestra página en facebook Auto espacio sasa espacio s a o mercadeo arroba autosasa punto com Escríbanos y nosotros lo vamos a direccionar a las ventas de repuestos Estamos a lo largo y ancho de todo el país ¡Suscríbete al canal!